¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a su segundo noticiero de la semana aquí en UEFA de Juegos Algunos de ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy subiendo noticias hasta el día de hoy? ¿Y por qué no subí el miércoles video? Y es que la dinámica va a ser la siguiente Desde el regreso a clases, pues he notado que han estado un poco ocupados y un poco ausentes de los videos Pues porque tienen que hacer cosas de la escuela, la tarea, vaya, o sea los ponen ahí a chambearle duro Pero para que tengan todo el contenido para ustedes, lo voy a subir un video el martes para que no se sientan muertos en la semana Y videos de jueves a domingo, entonces va a ser martes, jueves, viernes, sábado y domingo Entonces van a ser 5 días como ya estábamos Y pronto va a haber sorpresas dentro del canal, así que no se despeguen de aquí de este canal El día de hoy tenemos noticias muy importantes como que voy a tener un juzbando Como que The Coalition está arrepentida por el inicio malo de Gears 5 GameStop recapacita y la lluvia de tacos Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con el Nintendo Switch Y pues esta vez no es algo tan importante como lo que les venía diciendo de las patentes que estaban realizando Pero es algo que si me intrigaba mucho No sé si tú tengas un control pro, pero también sirve con los Joy-Cons Tiene una luz que parpadea azul, una luz que se prende de repente por alguna razón y ni siquiera sabes por qué No te dice nada, en los manuales no hay ningún indicador de nada No existe solución alguna a esa pregunta Pero recientemente anunciaron los de Nintendo mediante un update Que esa luz es para notificaciones Lo voy a enseñar con la cajita esta Hagan de cuenta que en el botón de Home que está aquí Alrededor se le prende una luz azul Entonces nadie sabía para qué era Pero ahorita revelaron que es porque te acaba de llegar una notificación a la consola Ya sea para que juegues un juego nuevo que estabas esperando Que ya salió una noticia nueva sobre algo Que hay una actualización para algún juego Que ya se descargó la actualización, etc. Pueden ser muchas cosas Pero esa luz es para que estés pendiente del Switch Porque acaba de pasar algo nuevo Por fin sale el Apple Arcade Y es justamente lo que esperábamos Un servicio que se ve bueno Pero todavía no sabemos qué tan bueno puede estar Este va a salir el 19 de Septiembre A un costo pues no tan alto De hecho son 5 dólares al mes O sea son 100 pesos mexicanos Para los que quieran la conversión Pero la verdad es que pues hasta ahorita Se ve normal O sea se ve como chido porque hay un mes de prueba Entonces pues ahí vas a poder tantearle Y va a haber más de 100 juegos en más de 150 países Entonces pues si le das mucho al celular Y quieres juegos ya desarrollados más chido Pues métete a Apple Arcade Una extraña lluvia de tacos Se está cayendo en Fortnite Y todos están vueltos locos con los tacos Porque están muy bonitos Y tienen ojitos y todo esto Y pues la verdad es que están muy cagados Pero si tú quieres saber qué hacen los tacos Y si no lo sabes aún Que yo creo que sí lo sabes Pero aún así tengo que dar la noticia Los tacos normales te toman 10% de vida Pero la completa es decir 10% de escudo y 10% de vida normal Y aparte te dan un 40% de movilidad Los tacos picantes Te dan esa movilidad durante 20 segundos Entonces está bastante bastante chingón El efecto que tiene el taco Así que vayan y échense unos Quien seguramente si se va a echar un taco Es mi amigo enchufe dorado Que es nada más y nada menos que Ardo Y nos dice que tiene una diarrea Por comerse los tacos Y su novia lo dejó Tiene como 97 subs Y él está muy sad por eso Por favor suscríbanse a su canal Ardo Y él sabe que pudo haber aprovechado Estos 10 segundos Para decir algún tipo de mamada Pero pues tomémoslo Como que su comentario estuvo cagadona Así que por favor Vengan al canal de Ardo Y suscríbanse Una noticia sobre el Project Scarlet Es que el nuevo Xbox Este gran proyecto que tiene Xbox Para el futuro Va a tener Ray Tracing Como lo escuchas Va a tener el famoso Ray Tracing Así que seguro también va a llevar al Minecraft de Xbox Esta actualización de Ray Tracing Que esté bastante bastante padre la consola Y están asegurándonos que va a llegar Para las fiestas de 2020 Nada tontos No sé cuándo le vaya a sacar Sony el Playstation 5 Yo creo que por ahí de Octubre Septiembre del próximo año Porque lo van a anunciar según yo En Enero o Marzo Así que pues vamos a ver Quien gana esta guerra de consolas Nueva estrategia de GameStop Es que ya cerremos todo Así sabes que Manu Cierra el changaro Y vámonos Porque No le está saliendo la jugada Dijeron que han perdido Más de 415 millones de dólares En el último cuarto del año Está cabrón Es muchísimo dinero La verdad está horrible Que hayan perdido tanto dinero Y que estén Pues teniendo este tipo de Prácticas tan malas Y que les haya ido tan mal En la práctica últimamente Pero pues Si la estrategia es cerrar Cierra en tiendas Y hagan lo mejor posible Para que tengan un buen sistema Y que no mueran las ediciones De colección por favor Que me gustan mucho Están muy bonitas A veces ni las tengo Pero están padres Una nueva propuesta De ley de México Por parte de Hacienda Puede hacer que te libres Del Xbox Live Gold Y el Playstation Plus Pero porque no los vas a poder pagar Porque se la están Mamando un poquito Y es que la nueva ley De ingresos de Hacienda Va a hacer que Las compañías Que tienen servicios digitales Y que proveen Servicios digitales Paguen impuestos Por cada servicio que proveen Entonces Si vas a pagar impuestos También por el Gold Y por el Plus Pues Va a ser más caro Obviamente va a ser Mucho más caro Ah ponle tú Que unos Yo que le calculo Así ya mamándose Yo creo que le van a subir 100 pesos Por esta nueva ley Así que espero Que estos servicios Se libren de esta ley Pero la neta La neta La neta No lo creo muy posible A la que tienes que apoyar Con ese dinero Del Xbox Live Gold Que te vas a ahorrar Es a la enchufadora Del día de hoy Que es nada más Y nada menos Que Victoria Walls Que ya nos había hablado Otras dos veces Victoria Walls Estás muy muy latente Aquí en el canal Y tú nos dices Hola a toda la gente Que se ve Este hermoso video Mi nombre es Victoria Walls Una chica argentina Cantante Que está por lanzar Su propio tema 100% Hecho por mi Me gustaría Que se pasen por mi canal Y dejen un lindo comentario Como no Vayan a su canal Y dejen un lindo comentario También dejen un lindo like Y aparte también Síganla por favor La noticia Que estabas esperando Y es que llegó Mi husbando preferido Por si tú no lo sabes Me mama el Kentucky Neta Es de las cosas preferidas En la vida Del Rey Enchufe O sea neta Me mama tanto Que estoy hablando En tercera persona En serio me encanta El Kentucky Fire Chicken Es No sé por qué Yo sé que es malo Yo sé que te daña El cuerpo Pero no me importa Yo quiero más Kentucky Y Kentucky Me está dando más cosas Para celebrar que existe Porque van a sacar Un videojuego Que está confirmado Hasta el momento Solamente para Steam En el que vas a controlar Al Coronel Sanders Y va a ser un Dating Simulator Y aparte vas a cocinar Kentucky O sea que pedo con esto Está muy cabrón Me voló la mente Se ve que va a estar Con madre Se ve que va a estar Animesisísimo Por mil por ciento Va a haber Shippings Va a haber waifus Va a haber Husbandos Va a haber todo Así que si quieres Que juguemos Este simulador Ponlo en los comentarios Y dale like Y si no De todos modos Lo voy a hacer Pero aún así Dale like Por favor Esta noticia rápida Que seguro ya la sabes Es que Acaba de salir El demo del FIFA 20 El día de ayer Y pues Es el demo del Volta Y el clásico Kickoff Así que si te interesa Jugarlo Por favor Ve a descargarlo Lo puedes descargar Desde Origin En PC O en Playstation 4 Y Xbox One Esta noticia Está muy cagada También está muy rápida Pero me dio mucha risa Es que Sea of Tips Me va a meter Unas nuevas mecánicas Y entre ellas Es que van a meter Unos changuitos Y para celebrar esto Pues hicieron un stream Y un desarrollador Tenía un changuito acá Y el chango Se vomitó En el hombro De este güey O sea Estaban así No pues Si es que las nuevas mecánicas Y que no se cree Que la verga Y pum Que se vomita el mono Porque es un animal Y pues no está Para hacer esos shows Y yo opino Que es una mamada Que lo tuvieran ahí Pero bueno Cada quien Justicia divina Tuvieron Del chango divino Del dios chango divino Y por último De Coalition Se arrepiente Por el mal inicio De Gears 5 Y es que neta Estaba muy 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 mal hecho Al principio Había unos errores De primaria Y neta No te dejaban Ni siquiera Buscar partida En Ranked Santi estaba Enojadísimo Como no tiene ni idea De no poder jugar En Ranked Al principio Podías jugar En Team Deathmatch Normal y así Pero pues No es lo mismo Y aparte Si lo compraste Para tener el Early Access Y todo Y primero te salen Con esa payasada Y al otro Ya se caen Los servers de Microsoft Como dos horas O tres O no me acuerdo cuánto Luego hubo más problemas En online De repente te sacan De partidas Un chingo de cosas Pero ahorita Ya está bien Está bien hecho Y de hecho Van a recompensar A las personas En estos días Con un poco de chatarra Que te sirve Para hacer varias cosas Y pues con una Experiencia boosteada Para que llegues más rápido Al nivel que deseas Así que nada Pasemos a la parte De preguntas La primera es de Andrés2002 Y me manda una publicación De Overwatch Que dice Play Overwatch En Switch Y aparte me pone Hola Durán Si tenías razón Soy tu fan Gracias Yo también soy tu fan Nunca voy a aparecer En tus videos Pues ya apareciste Y yo también soy tu fan Y les dije que tenía razón Y que iba a salir Overwatch En el Switch Y lo dije mucho antes La siguiente es de César Eduardo Y me dice Bro Puedes poner una foto De mi gatita En tu video Porfa Y ahí está la foto De tu gatita Hazla la más grande Posible Carla Pónmela en la cara Si quieres Hagan lo que quieran Pero ahí está la foto De la gatita Y ahí está Y te contesté Que vas a salir En este video Así que Espero que lo estés viendo Si no te odio Y la última es de Ox García Y me dice Saludos desde República Dominicana Mañana es mi cumpleaños O sea el día Que estoy grabando Este video Y sería el mejor Regalo del mundo Que pudiera salir En tu próximo video Eres un crack Espero que veas El mensaje Pues si lo vi Te dije también Que iba a salir Mañana el video Así que Espero que lo estés viendo Para ti Te deseo que hayas tenido Un gran 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 cumpleaños Y espero que te guste Esta felicitación De WFR Juegos Los quiero a todos Un chingo En especial a ti Este día El que estoy grabando Porque ya fue tu cumpleaños O ya no Ya me cagas Pero los amo Los amo a todos Los quiero Suscríbanse Denle like Compartan Únanse a la comunidad Bye A la verga Que pedo con el gallo Que pedo con el gallo ¡Suscríbete!